El significado de la rueda mani Aquí sigue una explicación de la visualización y beneficios asociados con girar la rueda mani. El significado El Sutra del Gran Río Serpenteante explica La base es de madera del árbol Bodhi, para que la Bodhichita se engendre naturalmente. El árbol de la vida, el eje central, está hecho de hierro, para que la vida del Yogi perdure y sea estable. Mani Hung está inscrito en la base. On gira hacia afuera, girado por el uso. Crecen así el mérito, los placeres y las riquezas. El adorno girando en la parte superior simboliza Amitabha, el Dharmakaya. Es la marca del logro del nivel del Dharmakaya. La rueda girando en el medio simboliza una gran compasión. El Sambhogakaya es el signo de la unidad de las dos verdades. Su franja giratoria es el signo del Nirmanakaya. Eso logra el beneficio de los seres. La caracola colgante que gira como una piedra es el signo de la difusión de las actividades iluminadas para domesticar a los seres. El gran parasol girando en el centro traerá la perfección del abandono, realización y vacío. Después de completar todos los caminos y bumis, uno debe saber que esto es así. El rey de los sakyas, el buda Sakyamuni, enseñó Girando la piedra giratoria que cuelga de la rueda mani una vez es superior a practicar la purificación suprema de la verdad esencial durante un año. Girar la rueda del Dharma una vez es superior a practicar la meditación intermedia sobre la verdad esencial durante siete años. Girar la rueda del Dharma una vez es superior a practicar la meditación inferior sobre la verdad esencial durante nueve años. Girar la rueda del Dharma una vez es superior a eones de escuchar, contemplar y meditar. El Buda, purificador de todos los oscurecimientos, enseñó Girar la rueda del Dharma una vez es superior a enseñar y estudiar las tres canastas de sutras y las cuatro clases de tantras hasta el final de león. Girar la rueda del Dharma El protector Maitreya enseñó Si uno ofrece finas cortinas a la rueda profunda del Dharma, uno estará durante quinientas vidas bien vestido. Por el mérito de ofrecer un gancho para la rueda, uno atravesará todos los caminos hacia la liberación. Por el mérito de ofrecer una piedra giratoria, uno se convertirá en un protector de los seres. Mediante la recitación de mantras secretos un millón de veces, uno será adorado por las deidades de la riqueza y obtendrá control sobre los humanos, la riqueza y la comida. Todos los encuentros se volverán significativos. Seres sintientes afligidos por oscurecimientos serán liberados de los reinos inferiores. En cuanto a los beneficios temporales de girar la rueda Manny, uno resistirá enfermedades infecciosas y contagios, destruirá demonios dañinos y oscurecimientos, vencerá las contaminaciones impuras de la lucha y vencerá ejércitos enteros de demonios y obstrutores. Como enseñó Manjuri, los cuatro grandes reyes y los protetores de las diez direcciones nos protegerán a todos de cada obstáculo, en las direcciones principales e intermedias. Ellos nos purificarán del karma de los reinos inferiores, de las cinco causas de resultado inmediato y de las diez no virtudes. Iremos de reino de Buda en reino de Buda y renaceremos milagrosamente en la tierra pura de Sukkabati, sobre un trono de león en el corazón de un loto. De este modo, la actividad despierta de todos los Budas de las diez direcciones se extenderá a lo largo de las diez direcciones. Como enseñó Baharapani, esta rueda Mani puede bloquear a todos aquellos que dañan, los espíritus negativos de las regiones superiores, los espíritus malignos de las regiones inferiores, los Nagas, la asamblea de espíritus Zen y espíritus elementales que habitan las regiones medias. ¿Por qué la rueda Mani tiene estabilidad? Porque esta es la rueda del mantra Dharani que encarna las esencias individuales de las cinco familias de Buda, rey poderoso, el Buda de la dirección superior y todos los demás. Como enseñó el noble Avalokitesvara, esta gran rueda de mantras Dharani es distintivamente superior a todas las demás ruedas. Estos seres afortunados que, manteniendo su enfoque, descansando sus mentes en la rueda del Dharma, girándola y recitando súplicas, estos son los protectores supremos del futuro.